Francisca, ¿hace cuánto que está esperando para cobrar? Y mira, cada vez que vengo tengo que esperar 3, 4, 5 horas a veces, adentro y cagándome de frío, calor, sea lo que sea. Dejate de joder, cambien una vez por todo esto, cambien. ¿Hace cuánto que está esperando para cobrar? Y desde tempranísimo, mira. ¿Más o menos a qué hora? A las 7 de la mañana. ¿Son casi las 11 y todavía no cobró o ya cobró? No, ya cobré, ya cobré. ¿Le gustaría que cambie un poco el sistema de cobro, que esto no le ocurra? Mirá, sí, viste, pero la verdad es que hay tantos jubilados que es imposible. ¿Cómo puede describir la situación dentro del banco, tantas horas? ¿Mucha gente cansada? Mirá, ¿sabés lo que pasa? Yo le vengo a cobrar a mi mamá, ¿sí? Mi mamá tiene 91 años. Imaginate que si tuviera que venir ella. Imposible. Y acá hay, bueno, decís que hay gente joven, pero a veces vienen viejitos, viste, que te da pena, o chicas con nenes en los brazos, que vos están haciendo la fila desde tempranísimo. Hace como dos horas, mire, la cola a la vuelta, estaba la cola. ¿Han desmantelado la caja para sacar el número? Las han desmantelado. Y está él sacando los numeritos, ¿para qué? Para después darlos acá a la entrada. Dice que porque hay mucha gente. Sí, siempre hay gente. ¿Usted todos los meses cobra de la misma manera? Sí, todos los meses. Todos los meses hay que hacer la cola acá. No todos los días hay esta semejante cola. No todos los días. Ahora porque estamos a 6, 7 del mes. ¿Y cómo puede describir la situación dentro del banco? ¿Hay muchos jubilados, mamás con chicos? Todos jubilados y mamás con chicos, porque este banco es para eso. Es para los planes y para los jubilados. Pero hay jubilados que estamos, somos muy viejos. Nos tenemos 20 años nosotros. Tenemos 70, yo tengo 71 años y otras tienen más. Y están ahí las pobres viejitas. Las mandan allá, mucho más viejas que yo, a que hagan la cola. ¿Hace cuánto tiempo está haciendo la cola? Aquí hay la vuelta de esta mañana. ¿A vos te parece? Y se entra en la cola y te pasa. Si él no tiene orden también, vamos a estar a qué hora. ¿Todos los meses le ocurre lo mismo para cobrar? Yo cobro el cero y dejo pasar para ver si... Y es lo mismo, es la misma historia. Todos los meses. Encima que uno no puede estar parado, nada. Todo el día es lo mismo. Ahora tienes que dar el número y tienes que salir a sentarte por ahí afuera hasta que te toquen el número. Todos los meses es lo mismo. Y acá no salí hasta las 2 o las 3 de la tarde no salí. Son las 11 y 20 más o menos. Más o menos, las 2 de la tarde o 3 de la tarde salí de acá. ¿Cómo puede describir la situación de los demás? También están muchos, hay muchos abuelos, gente con chicos. Yo también tengo 73 años y no puedo estar parada mucho. Y tengo que aguantarme la cola. Antes cuando estaba el banco allá no era así. Pero hicieron este más grande, cerraron aquel banco del Bariano Acosto. Toda la gente se viene acá. Frente de la estación y no era todo este despelote que se hace ahora. Todo lado vienen acá. Y hay gente que viene a las 4 o las 5 de la mañana a hacer la cola acá. ¿Y usted dice que el cambio de banco no fue el favoricionado? ¿La ventanilla para qué? Supuestamente acá lo iban a mejorar para que la gente no estuviéramos en el frío o en la lluvia o en el rayo del sol como estábamos allá. Pero acá es igual. ¿Hace cuánto está usted esperando? ¿Y di toda la vuelta a manzana? Solamente para obtener el número. Más vale. Una hora. Después, desde que obtiene su número hasta que la llaman. Me toca mirar la pantalla allá a ver qué número va. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!